Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de El Salvador UHD ahorita viene mi papá con la leche ya para poderles grabar el video que se va a llevar a cabo ahora hoy en la cuarentena de día 3, hoy vamos a comer con leche, acabo de ir a traer la leche allá donde unos vecinos hoy a mí me tocó ir otra vez a ver Jonathan o Anderson o Dani, pero como estamos en cuarentena a veces la policía ha prohibido que salgan los niños, así que a nosotros está tocando que aquí está la leche acaba de venir de ordeñar el vecino, fresquita la leche y vamos a ver aquí, mira tu mamá ya está palmeando tortillas calientitas mira aquí están las tortillas, tiene la leche ya Rosita, ahí está la leche, mira Dani tu mamá ya está haciendo las tortillas te vamos a ayudar ahí con la cámara, estamos haciendo dice Rosita las tortillas calientitas para que abundara verdad, que están los muchachos ya esperando que estén las tortillas ya calientitas para para disfrutarlas con la leche que hemos traído otras veces también la hemos comido con tortillas tostaditas verdad pero hoy calientitas porque te mandamos el ayunas vamos entonces a a esperar que es bastante masa la que está moviendo verdad aquí está Rebequita también todo en el día 3 de la cuarentena esperando a ver que vamos a comer y hoy vamos a comer con leche dijimos desde que vamos a esperar que que Rosita siga que salgan más tortillas más tortillas porque al empezar a comer con leche Rosita es que hayan bastantes tortillas bien así es de que vamos a esperar otro momentito que hayan más tortillas para empezar a migar unas ahí en la leche bien ya salieron más tortillas vean ya hay ya tiene varias rositas y le falta masa todavía ahí mientras está haciendo tortillas ahorita vamos a ir a con jonathan a cortar unos chiles y anderson anderson jonathan vamos a cortar unos chiles a la parrita para para asarlo y picantes también cortaste uno vamos a ver con cuidado corten por allá está otro allá abajo chiles guaco esos pican el chile guaco salieron picantes ahí está ese está bonito fresquito sí aquí está otro está bonito está bonito ahí por ahí está otro no se va a enchilar y de los pequeñitos también para hacer los asados con leche esos pequeñitos y pican cortate hay varios y que el comal está caliente no se va a enchilar todos se los llevaron los de ahí por los cuatro Ahí está uno que está así Si está grandecito hay que Si está Allá estaba otro más grande Más adelantito me cortaste Y abajo está Hay que hacer los asaditos Que lo lleve la niña Es que a ella le gusta Hay que lavarlo Y los echamos Al comal Hay que lavarlo primero Rebequita Ahí en un recipiente Rebequita hay que lavarlo primero Lavarlo bien Lávense las manos ya Lávense las manos Todo ya entonces Para que vayan sacando Ahí está el jabón mira Vamos ya a comer con Vaya Jonathan Llévalo ya a tu mamá de los chiles Escurrirlos para que Echalos Oye hay bastantes tortillas Si hay un buen chinto de tortillas Tal vez no se le enfría el comal No se enfría con los chiles ¿Y por qué no echaron los pequeñitos también? Hay que echarlos para que se hacen Ahí están mira chiles Asaditos en el comal Ahí están bien rico Bien van a servir ya Van a sacar la leche ya para Ya se lavaron vean Están lavando Con suficiente jabón y agua Vamos a ver aquí Con cuidadito ahí Líguen ahí las tortillas Este Anderson con leche Come bastante Hay bastantes tortillas Y ya van a servir Hay que echarlos en un plato En ese guacalito Ahí está sirviendo la leche Todo Así un chiquitito Poquita leche echar Y le migamos ahí A las niñas Ya le echaron Échanle saljita Bien doraditos Están ganando los chiles Bien doraditos Están ganando los chiles Asaditos Asaditos Ven Asaditos Amigarle la tortilla Jonathan No se la migaste también la tortilla Así es que está caliente Así es que es rico para que la lechita se ponga calientita Esos chiles guacos Ahí están las tortillas Ahí está Ya Anderson Ya Tortillas calientitas Con leche En el día Tres de la cuarentena Domiciliar Aquí están los chiles Ya Aquí pónganlos Esos chiles guacos Pican No se vayan a confiar Esos chiles pican No se van a creer que no ¿La cucharita de la niña? Doradito Hay que migarle a la niña Una tortilla Quitanle las alas a Rebeca Porque si no Ya se la prepararon La preveca Traenle una cuchara a la niña Con una cucharita Rebequita Como sopita No, ese chile pica No, ese pica mi amor Ese pica Y las tortillas No llevan a quemar Le doy vueltas No, verdad No, no me dio un valor De darle vueltas Con la pura mano Con espátula Así Jonathan Aquí venía el remate Aquí pone una silla Para que ponga el plato ahí Allá Ya no han ido al patio Sí, allá Y hay más espacio O aquí Quieren ir echando Del comal al plato Del comal al plato Va Jonathan Para que queden ritas Ya voy a migar una Yo también entonces Y andas con el chilito Guaco ahí Comiendo Comiendo Con Tortillas calientitas Y leche de vaca Aquí estaría él también disfrutando Vean Ya voy a migar una Yo también Rosita ahí con Con unos Chilitos Ahí Rebequita Coma Quiero verla Bien Entonces Vamos a continuar Con Con esto Delicioso Que Están disfrutando Estos muchachos Hoy estamos sobreviviendo Comiendo humildemente Muchos Yo sé que al ver este video Se van a recordar Rosita Que tal vez alguna vez comieron Con Con leche El que come con leche es rico Verdad La leche está cara Si es cierto Bien así es de que Vamos a despedirnos Entonces Viendo Acá la familia UHD Disfrutando Tortillas calientitas Con leche Así es de que Será hasta la próxima Que el señor Les bendiga Gracias por estar Apoyándonos Mirando nuestros videos Familia Dios les bendiga A todos Seguimos en la cuarentena Día 3 Gracias